Aquí hay quien no está de acuerdo con quitar los puentes. Eso de quitar los puentes ya también se volvió discusión política. Entre bromas y risas, Andrés Manuel aseguró que hay un diablillo que le aconseja realizar declaraciones para hacer enojar a sus adversarios. Como una presunta reelección o la rifa del avión presidencial. En las mismas redes, el expresidente rechaza la propuesta al considerar que afecta a familias de bajos ingresos, así como a la industria turística. Y el 5 de febrero, nadie sabe qué hay, refiriéndose a la promulgación de la constitución. Que no se aleja el presidente, que se diluye el significado de la fiesta patria. Entonces, porque dejan de hacerse referencias al mismo, sobre todo en las escuelas, que ese tipo de fiestas las han venido minusvaluando. Es el 18 de marzo, todas esas fiestas dejaron de ser políticamente valiosas. Pues que en el próximo ciclo escolar, el presidente presentará una iniciativa con el objeto de que se acaben los puentes y se recuerden las fechas históricas. Pero eso que señalas, Mario, no es verdad. Los que están cerca de las escuelas se dan cuenta que los niños siguen haciendo trabajos, siguen haciendo la ceremonia. Los niños hablan de lo que se está conmemorando. Eso de que se olvida no es cierto. Ahora lo hacen con mayor, yo creo que con mayor interés, porque es el mero día. El mero 5 de febrero, el mero 21 de marzo, el 5 de mayo, lo hacen, lo festejan los niños ese día, Mario. Eso que tú señalas no es verdad. Se sigue festejando en las escuelas. Incluso en las secundarias, hay una secundaria ahí cerca de donde paso la tarde y los de la tarde ahí están a las 4 en punto con el himno nacional y todas las canciones y los poemas y lo que leen acerca del día. Pero no corresponde eso a las aulas y los maestros de historia. Exactamente. Es un problema de la educación. No es el día que caen ni las fechas ni los puentes. Es como el presidente, a ver, se queja de que no recordamos. Bueno, ayer dedicó una hora a hablar de 20 cosas. ¿Por qué no los tiempos oficiales son usados para recordar esas fechas, para remarcarlas? Entonces, él tiene un montón de tiempos oficiales, él tiene todos los días una hora y cachito libre para hablar de lo que quiera. Bueno, pues que nos vaya aplicando una clase de historia durante la mañanera, que además la vemos durante todo el día, como 30 veces. Pero es que no se sabe manejar sabroso, se vuelve frío y ya no le haces caso. Ahí tiene hasta la hora nacional. No hay quienes ahonden sobre curiosidades, anécdotas y detalles que sí harían interesante el saber el día y el festejo. Ah, bueno, pues que esté mal manejado hasta la hora nacional con sus temas banales, sí, o insulsos. Bueno, ese es otro problema, pero no va por ahí. El daño que le está haciendo a la industria hotelera es gravísimo. Ah, espérame, ahí te va. La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras Manelic expresa su rechazo en forma categórica a la desaparición de los fines de semana largos, sugerida por el presidente. En representación de las empresas agremiadas, el presidente del organismo recalcó que los puentes representan un ingreso importante para hoteles, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte y demás servicios relacionados con la industria del descanso. Fíjate cómo califican a los puentes industria del descanso, que es muy importante y que proporciona gran ingreso al país. Si ya la matamos con la inseguridad, si la matamos con las carreteras infames que tenemos, si la matamos con muchas cuestiones, ¿por qué todavía le damos un tiro de gracia? ¿Por qué nos acercamos a rematarla? No, el que el niño descanse el mero día no va a decir, ay, hoy es día de la Constitución, qué bueno, voy a jugar Xbox mientras. Pero además, el día, el 5 de febrero, todos los años, el presidente en turno se trasladaba a Querétaro. Hacían una ceremonia para recordar el acto de la firma de Constitución en el Teatro Corregidora. Estaba ahí reunido con todos los gobernadores. Se hacía una ceremonia en recuerdo de ese momento histórico. Ahora, ¿qué hicieron? Bueno, pero es que estamos en austeridad. El que hagan la ceremonia tampoco significaba nada, eh, por favorcito. Ay, vamos a hacer una ceremonia, todos invitados, miren, regalitos, transporte, seguridad, gastos, en un edificio que ya ni siquiera es de ellos que tuvieron que vender. No, no se trata de eso, otra vez el punto no es eso. Estamos en un gobierno de austeridad y eso hay que entenderlo. No va por ahí, no es con ceremonias, es con otro tipo de canales que tiene el gobierno que son gratis y que están a su alcance. Quitando los puentes tampoco. No, pero la, si él quiere que se recuerden, que se hagan actos que permitan que se recuerden, que no hagan todo el traslado que hacían, pero sí que se mencione de manera señalada, pero de esa forma suspendiendo los fines de semana no van los niños a aprender de qué se trata cada una de las fechas. Pero no es con actos. Los actos son, se van, no nos interesa, no los volteamos a ver si nadie los reporta, no nos enteramos que existen. No, el gobierno tiene tiempos oficiales, el gobierno tiene acceso a la Secretaría de Educación en donde hay los planes de estudio pueden ser modificados para que tal día haya cierto estudio de la historia, qué sé yo.